La patria es el amor, es la dicha, es el hogar. Señores padres de familia, amados niños, la Dirección Planta Docente y Administrativa de la Unidad Educativa Antofagasta B, en este 6 de agosto, día sagrado para nuestro amado país, rinde su homenaje a los 197 años de independencia, de ese grito libertario de nuestra querida y amada Bolivia. Queremos rendir nuestro homenaje a esos hombres valerosos, esos niños que son el futuro de nuestra patria Bolivia. Queremos rendir nuestro homenaje a esta tierra bendita que nos vio nacer, que debemos de cuidarla y protegerla. Tenemos un desafío de dejar un país sano, un país libre de violencia, un país sin desigualdades, un país lleno de oportunidades. Un país de esperanza para nuestros niños, donde ellos puedan crecer seguros, donde ellos puedan crecer al calor del hogar, al calor de sus padres, donde ellos puedan salir a jugar en libertad. Ese es nuestro reto, queridos padres de familia. Para ello debemos de unirnos, juntos trabajar de la mano, autoridades, las unidades educativas, los padres de familia, el pueblo todo. Amados niños, mis amados niños bolivianos, en este 6 de agosto que es el aniversario de nuestra patria Bolivia, ayúdenme a decir ¡Viva Bolivia! ¡Que Dios bendiga nuestra querida patria Bolivia! Buenos días, señora directora licenciada Dora Machaca, plantel docente y administrativo, padres de familia, madres de familia y queridos estudiantes. Hoy, 6 de agosto, con profundo fervor cívico, presentamos homenaje a los 197 años de fundación de nuestra querida patria Bolivia. El 6 de agosto de 1825, los asambleístas nacionales aprobaron la propuesta de conformar un país libre y soberano. Este día es conocido como el Día de la Libertad, gracias a Simón Bolívar y Antonio José de Suge, que derrotaron al Ejército Real del Perú. Después de varios años de lucha, Bolivia logró su independencia. La unión de los bolivianos es la fuerza que nos permite salir adelante y que nos impulsa a seguir. ¡Gloria a los protomártires de la independencia! ¡Viva Bolivia, mis queridos niños! Alegoría de Bolivia y los nueve departamentos a cargo de los estudiantes de la primera sección de recorrer que nos han dejado a darle el aterri baleo que nos ha llevado a partir de la primera sección y que nos ha llevado a la primera sección de la primera sección de la segunda sección Yo soy Chuquichaca, ciudad de los cuatro nombres. Yo soy el capitán de nuestra querida Bolivia, con su rico, con su riquísimo mongolo. ¡Gracias y viva Bolivia! ¡Gracias! 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 Yo soy Santa Cruz, su rico, majado. ¡Viva Santa Cruz! ¡Gracias! ¡Con un gemacárido! ¡Ay! ¡Sí! Y con la alegría de su gente ¡Con eso un reto! ¡Gracias! Gracias. 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 Yo soy Oruro con el carnaval más grande del mundo.